La publicación de Prensa, Gerencia para Todos, Prensa y Acción Empresarial Prensa. Hicimos una edición muy interesante que pueden consultar en nuestra página web www.gerenciaparatodos.com, denominada Creatividad e Innovación. Y uno de los conceptos que desarrollamos en la publicación es el de creatividad. No solamente ser creativo, sino ser activo, realizar las cosas, no quedarnos en los sueños. Por eso hablamos de las técnicas de creatividad, cada uno tiene una diferente. ¿Cuál tienes tú, Luis? Bueno, yo soy músico y realmente a mí lo que me inspira es la música, la música misma. Pero ¿cómo te inspiras para componer? ¿Cómo me inspiro? Bueno, me inspiro de lo que me pasa en la vida cotidiana y de lo que he vivido en toda mi vida, todas las experiencias que me han dado. Pero la anotas en un papel. No, o sea, a mí... Haces un árbol de decisiones. Normalmente... Haces una tormenta de ideas. ¿Qué haces? No, normalmente a mí me llega la creatividad más que todo en la madrugada de noche. O sea, es como que si... Yo lo explico de esta manera, como que si alguien me dictara las notas musicales, las letras... Yo lo vivo de esa manera. O sea, yo siento que es como un ser del más allá que se comunica conmigo y me va diciendo las notas y las cosas que tengo que hacer. Muy interesante. Interesante. Escuchen estas técnicas. Yo creo que es muy bueno, por ejemplo, cuando les subo una idea, anoten. Porque se van muy rápido. Yo les recomiendo, por ejemplo, que tengan un blog de notas en el baño. Así como usted tiene el otro papel en el baño, los que tienen el papel. Tenga un blog, porque ahí se le ocurren a muchísimas personas grandes ideas. ¿Usted va a decir algo, Luis? Un ejemplo de esto, que yo tengo tres teléfonos celulares. El mío que me llevo normalmente. Y tengo dos al lado de la cama, que es cuando me llegan las ideas musicales. A veces no tengo tiempo de ejecutarlas. Y las tarareo y las grabo. Las grabo dentro de ese celular y ya, al día siguiente, pues, con más calma, voy desarrollando esa idea. Hoy aquí tenemos a nuestros operadores, el señor Jerón y la señorita Pierangela. Yo quisiera que compartieras con nosotros cuál es tu técnica de creatividad, Pierangela. ¿Cuál es tu técnica para ser creativa? Yo realmente no tengo como una técnica de creatividad. Sino me pasa igual que el señor Luis. Yo me despierto en la madrugada y me vienen todas las ideas. Como que a esa hora fluyen todas las cosas creativas. ¿Y las escribes? No. Y después se te olvidan, ¿no? No, no se me olviden. Porque como a esa hora estoy creativa, aprovecho de hacer todo lo que se me ocurre y listo. Bueno, pues, está muy bien. Y tú, Alejandro, ¿qué técnicas utilizas? Todas las técnicas posibles. Pero dinos alguna, pues, comparte con la gente, con nuestra gente eso. Bueno, este, blog de notas de todas las cosas que se me ocurren. Ah. Este, tormenta de ideas. Pero oye, música. Escuchar a los niños. Es una de las cosas más creativas. Escuchar a mi hijo. Está muy interesante. Siempre tiene cosas creativas que decir. Vamos a, nosotros hicimos un programa relativo a ese tema, con las ideas de los niños. Vamos a seguir explorando eso, porque realmente hay cosas inimaginables. Mira, lo que pasa es que la creatividad de los niños, lo importante es que ellos todavía no han desarrollado el análisis. O la malicia. ¿Se entiende? Entonces, ellos ven las ideas simplemente sin juzgarlas. Exactamente. Porque la principal, vamos a decir, piedra de tranca para la creatividad es juzgar. O sea, cuando está uno en un proceso creativo, no es bueno juzgar las ideas, sino generarlas, generar un gran número de ideas, y con posterioridad se analizan y cuál de esas ideas tienen potencial para hacerse realidad. Mira, a través de arroba, herencia a todo, nos envían, nos han enviado varios tweets relativos a este, que vamos a resumir en la siguiente frase. Es necesario desarrollar las ramas del árbol de la creatividad mediante el pensamiento complejo basado en la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, sobre todo ante la emergencia de problemas multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios para desarrollar una estrategia de pensamiento diferente para obtener soluciones nuevas. Por ejemplo, esta frase es una de las técnicas de creatividad que resulta de unir varias ideas, en este caso que nos enviaron a través de arroba, gerencia a todo. Y resulta que efectivamente es una de las herramientas que utiliza la cibernética y técnicas que aplica la NASA para generar nuevas soluciones, porque si pensamos siempre en la misma solución, no vamos a poder realmente bloquear o desbloquear el problema. Ya regresamos.